Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón Alegre del corazón A bailar la cumbia en el tiquí Que vino de nación, me gusta bailar la cumbia Que vino de nación, me gusta bailar la cumbia Corra el falso Que vino de nación, me gusta bailar la cumbia Música Música La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza por el domingo Los sellas de la semana Comienza por el domingo Los sellas de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando El tecui es muy bonito Es el modo de pasear El tecui es muy bonito Es el modo de pasear El que se va del tecui Se va pero vuelve más El que se va del tecui Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Nos sentimos muy felices Ya cuando vamos llegando Nos sentimos muy felices El triángulo está tocando Con alegría para ti El triángulo está tocando Con alegría para ti Mejor me tomo una cena Mejor me tomo una cena Y me bailo un rock and roll Y me bailo un rock and roll Mejor me tomo una cena Mejor me tomo una cena Y me bailo un rock and roll Y me bailo un rock and roll Mejor me tomo una chela, mi botellita, bailo una cumbia, busco otra novia Me voy palantro, como un cigarro, me tomo un tarro, me cuento un chiste, me basco un ciclo Me voy pal baile, bailo solito el sonidito, tito, 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 tito Mejor me hago político, mejor me hago político, o me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor me hago político, mejor me hago político, o me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor me hago político, presidente municipal de buen pago, pero diputado Me echo una chela con los picudos, voy a la tele a echar mentira, me voy de gira Baila choranga y bailo mando Música Para eso me parece Mejor me tomo una chela Mejor me tomo una chela Y me bailo un rocanrol Mejor me tomo una chela Mejor me tomo una chela Y me bailo un rocanrol Mejor me tomo una chela Mi botellita Bailo una cumbia Busco otra novia Me voy palantro Con un cigarro Me tomo un tarro Me cuento un chiste Me va asco un chicle Me voy pal baile A bailo solito El sonido Tito, 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 tito Tito, tito, tito Mejor yo meto una tela, mejor yo meto una tela Y me bailo un rock and roll, y me bailo un rock and roll Mejor yo meto una tela, mejor yo meto una tela Y me bailo un rock and roll, y me bailo un rock and roll Y con eso nos vamos Hasta tres malos guerreros Catalina le pegó Catalina le pegó Porque desobedecía Porque desobedecía Catalina le pegó Alejandro es un chiquillo muy travieso Se hace enojar a mamita Su papita, su cerraronita Tiene Catalina Catalina por su parte es una prima De Alejandro que tiene muy más carácter Para nada se acomida Y es por eso que Catalina le pegó Y es por eso que Catalina le pegó Porque desobedecía Porque desobedecía Catalina le pegó Y es por eso que Catalina le pegó Y es por eso que Catalina le pegó Porque desobedecía Catalina le pegó Porque desobedecía Catalina le pegó Cuando sale de la escuela Cuando sale de la escuela Se pone a casar Y siempre Tiene que buscar mariposas A las ganas Y una que otra A la jardina Pero no precisamente Para hacer experimentos Sino para hacer Que le robas a su prima Catalina le pegó Y es por eso que Catalina le pegó Y es por eso que Catalina le pegó Porque desobedecía Catalina le pegó Porque desobedecía Catalina le pegó Y en el sax Que nieto de mano Que rico Así nomás Pues avanzamos Seguimos adelante Con más Estás escuchando Al DJ de la raza DJ Boy El original de Houston Baby se quetea Baby se quetea Baby se quetea Oye Como se mueve Yo le tocaría Algo bien sabroso Pa complacer A esa nena Que no para de bailar Porque le gusta La sabrosura Y porque mueve Su cintura Cuando le empiezo A tocar Le gusta Que toque El acordeón Porque eso Le alegra El corazón Ella siempre pide Que yo diga Esa palabra Bien sabrosa Que le gusta Pa' gozar Y que mueva la cadera 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 Y el DJ Digo Mixiando Tocando lo mejor Lo más bueno Todas tus favoritas DJ Boy El único y original El único y original ¡Qué sabrosura! ¡Hoy nomás! Si tú me tocas Yo te tocas Tú me tocas Si tú me tocas, yo te toco así, tú me tocas así Si tú me tocas, yo te toco así, tú me tocas así Si tú me tocas, yo te toco así Y ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un ritmo sensacional que todos están aprendiendo Se baila si 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 yo te toco No 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 si tu me tocas si 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 yo te toco Ay, que toca, 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 Ese gallito, cojao, si tiene sabrosura Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado, si, si Con el gallo mojado, con el gallo mojado, bien mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado, si, si Con el gallo mojado, con el gallo mojado Y cuando llegué a su casa se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba, me dijo Mira Gilberto yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con todo el gusto Manuela si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Quieres que yo te lo bese, yo te lo voy a besar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado 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 Tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa Siempre le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Si, si, con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Si, si, con el gallo mojado Con el gallo mojado Y cuando llegué a su casa Se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo, mira Gilberto Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a secar Con todo el gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Quieres que yo te lo bese Yo te lo voy a besar Pero de tanto acariciarlo Ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado 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 Donde se escucha la ricura Estás escuchando La mega mezcla Estás escuchando la mega mezcla J de la rosa J boy El más perro legio El más perro legio El más perro legio ¡Uyuyuy! ¡A gozar! ¡O arriba posteño del Oscar! ¡Hey! Saludos para DJ Samurai Allá en San José, California ¡Solín! ¿Y cómo se baila esto? Agachao, bailando, bailando, agachao Agachao, agachadito Agachao, agachadito Agachao, agachadito Agachao ¡Hey! ¡Sabor! El vivo y su cámara loca San Diego, California ¡Ay! Andy Hero ¡Muévete! Y como lo baila esto Agachao, bailando, bailando, agachao Bailando, bailando, agachao Bailando, bailando, agachao Agachao, bailando, bailando, agachao Bailando, bailando, agachao Bailando, bailando, agachao Agachao, agachadito 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 Agachao, agachao, agachao Agachao, agachao, agachao Para todos los pescadores de Puerto Ángel y de las Bahías de Huachufo Y recordando al Internacional Mar Azul Con la rienda que oseña La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parradeando Esperando al compañero Para seguir parradeando Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Otro señor de nación Le he buscado bailar la cumbia Alegre del corazón No me ganará ninguna Alegre del corazón No me ganará ninguna Alegre del corazón No me ganará ninguna Y este es el ritmo Y este es el ritmo La rechun De la fiesta y costeña Chuchuchu 1RC Producciones Somos el grupo Chucha Vino te pa' nacional Mi pueblo donde he nacido Vino te pa' nacional Mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Todito a los amigos Donde se goza lo bueno Todito a los amigos Yo quiero bailar con mi morena Solo la quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Solo la quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Solo la quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Solo la quiero para gozar Y sigue la charanguita Con la rienda costeña Con mucho cariño Para toda mi raza De la sierra Y costa guaxaqueña ¡Adiós! Todos los éxitos perrones Los escuchas con DJ Boy El original de Houston Me dicen el chuparrosas Porque ando de flor en flor Me dicen el chuparrosas Porque ando de flor en flor Chupo las mejores mieles Y les dejo buen sabor Chupo las mejores mieles Y les dejo buen sabor Báilale mi negra Báilale mi negrita Báilale el compás De chuparrositas Báilale mi negra Báilale mi negrita Báilale el compás De chuparrositas Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Será por las mielecitas que no dejo de chupar Será por las mielecitas que no dejo de chupar Báilale mi negra, baila mi negra Báilale el compás de chupar rositas Báilale mi negra, baila mi negra Báilale el compás de chupar rositas Mi linda chuparroncita no se dejen engañar Mi linda chuparroncita no se dejen engañar Porque este chuparroncita las mieles nos va a quitar Porque este chuparroncita las mieles nos va a quitar Báilale mi negra, baila mi negra Báilale el compás de chuparroncita Báilale mi negra, baila mi negra Báilale el compás de chuparroncita Báilale el compás de chuparroncita Báilale el compás de chuparroncita DJ Boy, el original Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Yo soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón, me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón, me gusta bailar la cumbia Voy a barrar la cumbia en el tigüín De prino de par Alternatively Voy a barrar la cumbia en el tigüín De prino de parlarocolate Para agarrar la cumbia y borra el falso Y no te mandes y orar Y sigue, y sigue Muévete Eli Caballo que más trote Le mando, le mando la manduna burra Cuoco, cuoco Cuoco, cuoco malo Cuoco, cuoco Cuoco, cuoco malo Caballo que más trote le mando, le mando, le mando una burra Caballo que más trote le mando, le mando, le mando, le mando una burra Y un saludo Para la familia Serrano Allá en San Jeronimo Gózala Gózala Navidad del pescador Es una vida muy sana Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza por el domingo Los sellas de la semana Los sellas de la semana Comienza por el domingo Los sellas de la semana Uno se van a la pesca Otro se queda tomando Unos se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando El tecui es muy bonito Es el modo de pasear, el tigui es muy bonito Es el modo de pasear, el que se va del tigui Se va pero vuelve más, el que se va del tigui Se va pero vuelve más, ya cuando vamos llegando Nos sentimos muy felices, ya cuando vamos llegando Nos sentimos muy felices, el triángulo está tocando Con alegría para ti El triángulo está tocando, con alegría para ti Muévete rico, muévete rico Música Mejor me tomo una chela, mejor me tomo una chela Y me bailo un rock and roll Y me bailo un rock and roll Mejor me tomo una chela, mejor me tomo una chela Y me bailo un rock and roll Y me bailo un rock and roll Mejor me tomo una chela, mi botellita Bailo una cumbia, bujo otra novia Le voy pa'l antrojo, me tomo un cigarro Me tomo un tarro, me aguanto un chiste Me vas con chicle, me voy pa'l baile Bailo solito el sonidito Mejor me hago político Mejor me hago político O me vuelvo presidente Mejor me hago político Mejor me hago político O me vuelvo presidente Mejor me hago político Presidente municipal de buen pago Pero diputado, me echo una chela con los picudos Voy a la tele a echar mentiras Me voy de gira, baila choranga y bailo Manto Mejor me tomo una chela Mejor me tomo una chela Y me bailo un rocandrol Mejor me tomo una chela Mejor me tomo una chela Y me bailo un rocandrol Y me bailo un rocandrol Mejor me tomo una chela, mi botellita, bailo una cumbia, busco otra novia Me voy pa'lantro, como un cigarro, me tomo un tarro, me cuento un sistema Más musica, me voy pa'l baile, bailo solito el sonidito Tito, 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 tito Mejor yo meto una chela, mejor yo meto una chela Y me bailo un rocandrol, y me bailo un rocandrol Mejor yo meto una chela, mejor yo meto una chela Y me bailo un rocandrol, y me bailo un rocandrol Y con eso nos vamos Hasta tres malos guerreros, ¿verdad? Catalina le pegó, Catalina le pegó Catalina le pegó, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Alejandro es un chiquillo muy travieso Se hace loca, la mamita, su papita, su cerraronita Tiene Catalina Catalina por su parte es una prima de Alejandro Porque tiene una charla, pero para nada se acomida Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Cuando sale de la escuela, se pone a casar Y siento que entre moscas, mariposas, alacranes Y una que otra a la jardina Pero no precisamente para hacer experimentos Y si no para, se me drogas a su prima Catalina Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Y en el sax ¡El nieto de Mano! ¡Qué rico! ¡Shop! ¡Yeah! Así nomás, pues avanzamos Seguimos adelante con más MC, DJ, Willy ¡Wepa! ¡Y llegó! ¡La sabrosura! ¡Wepa! 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 Yo te miro muy contenta Cuando bailas bien sabroso No me gusta verte brava Eso me pone muy nervioso Nomás tú dime ¿Qué es lo que te falta? Aquí está tu moreno ¿Qué te pone contenta? Quiero ver en tu carita Esa linda sonrisa Cuando gozas, mamacita Que abran cancha Que llegó el moreno Y cómo se mueve el moreno Cómo lo mueve, cómo lo goza 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 ¡Muévete, moreno! Cómo lo mueve, cómo lo mueve Cómo lo mueve, cómo lo goza Cómo lo mueve, cómo lo mueve Cómo lo mueve y cómo lo goza ¡Pero qué ritura! Cómo lo mueve, cómo lo goza 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 Con la dinastía ¡Alguerito! Nomás tú dime qué es lo que te falta Aquí está tu moreno Y él te pone contenta Quiero ver en tu carita Esa linda sonrisa Cuando gozas, mamacita Cómo lo mueve, cómo lo goza 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 ¡Trimonio y sensación musical! Y échale burro ¡Sabor, sabor! En la disco la princesita Conocí una morenita En la disco la princesita Conocí una morenita Le dije bailas conmigo Porque era la más bonita Le dije bailas conmigo Porque era la más bonita Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Y el Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Y ella en la canla va a sonar Toda la muchacha salen a bailar Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Y el Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Y ella la gran la va a sonar Las muchachas salen a bailar En la disco la princesita Conocí una morenita En la disco la princesita Conocí una morenita Le dije bailas conmigo Porque eres la más bonita Le dije bailas conmigo Porque eres la más bonita Si hay peligro le grita arriba Todas las muchachas manos arriba Si hay Miguel le grita abajo Todas las muchachas manos abajo Y ella la gran la va a sonar Todas las muchachas salen a bailar Si hay peligro le grita arriba Todas las muchachas manos arriba Si hay Miguel le grita abajo Todas las muchachas manos abajo Y ella la gran la va a sonar Todas las muchachas salen a bailar DJ Peligro le grita arriba DJ Miguel le grita abajo DJ Alacran la va a sonar DJ Peligro le grita arriba DJ Miguel le grita abajo DJ Alacran la va a sonar DJ Peligro le grita arriba Hey mi negra, no me pidas que deje de tomar Pues tú ya sabes que a mí me gusta fistear Hey mi negra no me pidas que deje de tomar Pues, tú ya sabes que a mí me gusta pistear Ya estoy cansado, dime si ya te vas Tú así me conociste y yo no voy a cambiar Ya estoy cansado, dime si ya te vas Tú así me conociste y yo no voy a cambiar ¿A dónde vas? ¿Quién estás? ¿Ya quieres pagar? No me dejas usar el WhatsApp y me revisas el celular Tó, 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 tóxica, tengo una novia tóxica 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 Tó, tó, tóxica, tengo una novia tóxica No puedo tener amigas, pues siempre estar pendiente Sí, le quiero gritar, le cuento a toda la gente No puedo tener amigas, pues siempre estar pendiente Sí, le quiero gritar, le cuento a toda la gente No, déjeme tomar y sola se va a quedar Es por eso que ya dicen que yo no me voy a casar No, déjeme tomar y sola se va a quedar Es por eso que ya dicen que yo no me voy a casar ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Si quieres tragar, no me dejas usar el WhatsApp Y me revisas el celular Tó, 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 tóxica, tengo una novia tóxica 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 Es un baile muy arrecho que tú vas a disfrutar En tu casa, con la disco, tú lo tienes que bailar Entiendo tu cuerpecito, tus caderas y algún paz Tramaro, te trajo el ritmo y tú tienes que bailar La matraca, traca, traca Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Tramaro, te trajo, matraca para arriba Tramaro, te trajo, matraca para arriba Para toda esta banda que le gusta cotorrea Ha llegado este ritmo que los va a asustar Vamos todos a la pista, el ambiente al levantar Camarón, te atracó el ritmo y tú tienes que bailar La matraca, traca, traca, la matraca, traca, trá Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Tremendo cu, tremendo cu, tremendo cuerpo de mi prima Y tiene un cu, y tiene un cu, y tiene un corazón sincero Le gusta la ver, le gusta la ver, le gusta la verdura fresca Pa' mantener, pa' mantener, pa' mantener su cuerpo en línea Como me gusta, como me gusta, ay como me gusta mi prima Y como dice, y como dice, que al primo la prima se le arrima Confesaré, confesaré, confesaré cuando la quiero Mío será, mío será, su corazón sincero Pero que te, pero que te, pero que te entas yo mi prima La quiero ca, la quiero ca, la quiero cada día más La pondré cua, la pondré cua, la pondré cua no marca de oro Y con mi pin, y con mi pin, con mi pincel la pintaría Como me gusta, como me gusta, ay como me gusta mi prima Y como dice, y como dice, que al primo la prima se le arrima Confesaré, confesaré, confesaré cuando la quiero Mío será, mío será, su corazón sincero Como me gusta, como me gusta, ay como me gusta mi prima Y como dice, y como dice, que al primo la prima se le arrima Y confesaré, confesaré, confesaré cuando la quiero Mío será, mío será, su corazón sincero Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena ra, escubidú papá Y el pum 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 pum, el pum 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 Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena ra, escubidú papá Y el pum 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 pum, el pum 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 Y la cosa suena rá, y la cosa suena rá, y la cosa suena rá, escubidú papá Y el pum 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 pum, el pum 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 pum, el pum 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 Y el saludo va para la gente que radica allá en Carolina del Norte y Carolina del Sur ¡Uepa! Y eso es la sabrosura de la estancia Oaxaca, eres el maestro y bollo y su sensación musical Bombo, sequi, bombo, sequi, bombo, sequi, bombo 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 Y saludamos a Ditek, Elidio y su sonido, sabanero ¡Uepa, Gea! Bombo, sequi, bombo, sequi, bombo, sequi, bombo 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 ¡Bombo, shiki, bombo, seki, bombo, seki, bombo! ¡Gracias! 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 Un pasito saltando en un pie, en un pie Dame un pasito así, pasito bonito así Saltando en un pie, si no estás borracho Salta en un pie, salta en un pie, báilalo Pasito bonito así, saltando, saltando en un pie Dame un pasito Un pasito como si viniéramos llegando borrachos amanecidos a la casa Dame un pasito así, bien borracho, amanecido Bien borracho, bien amanecido Dame ese pasito así, bien borracho, amanecido Dame, dame el pasito así, dame un pasito Un pasito como si anduviéramos bien marihuanos Dame un pasito así, bien marihuana así Bien marihuana así, dame ese pasito así Bien marihuana así, bien marihuana así Dame ese pasito así Ahora traigo yo de mi patio Canto el ritmo, traigo sabor, rojo, alejando mi morenita Mi gancho bonita le tiro flow Y yo soy así, así nací Soy como soy, tirando flow Yo vivo cantando y mi gesto y gozando Y mejor tuve sigue sonando Sonido carnaval Y que suene la guacharaca Y que suene la percusión Y que suene la batería En la cordeo Mario Magallón Y que suene el ritmo del bass Magicarra girando rock Ya tengo una doble M Antes música Magallón Soy el negro de la costa de tierra blanca Y yo vengo a cantarle, le canto a mi gente Y le pongo sabor Siento en mi costa Así señor Soy la doble M Soy lo que estoy Yo soy así Real, original Pa' mi gente Yo sigo cantando Y me acuerdo Y que suene la guacharaca Y que suene la percusión Y que suene la batería En la cordeo Mario Magallón Y que suene el ritmo del bass Magicarra girando rock Ya tengo una doble M Antes música Magallón Y que suene la batería Y que suene la batería Y que suene la batería Música Música Y venga mi gente, seguimos bailando con el sello costeño Música 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 Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena con que no me acabe yo Que se acabe enhorabuena con que no me acabe yo Uyuyuy que iguana tan fea, miren como se menea Uyuyuy que iguana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busque su cueva, uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se me temela, uyuyuy que ya se me paga Música En la feria de ese fiquín me encontré una guitarra rin rin La guitarra bum bum, el acordeón Chiquitín, chiquitín, es la feria de ese fiquín Chiquitín, chiquitín, es la feria de ese fiquín Música Para la página, la Chupanosa Music, Oaxaca Música En la feria de ese fiquín me encontré una guitarra rin rin La guitarra bum bum, el acordeón Chiquitín, chiquitín, es la feria de ese fiquín Chiquitín, chiquitín, es la feria de ese fiquín Música 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 Tienes fiquín, chiquitín, es la feria de ese fiquín Yo te miro muy contenta cuando bailas bien sabroso No me gusta verte brava, eso me pone muy nervioso Nomás tú dime qué es lo que te falta, aquí está tu moreno Y él te pone contenta, quiero ver en tu carita Esa linda sonrisa cuando gozas mamacita Y abran cancha, que llegó el moreno Y cómo se mueve el moreno Cómo lo mueve, cómo lo goza 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 ¡Muévete moreno! Cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo goza Cómo lo mueve, cómo lo goza Cómo lo mueve, cómo lo goza Con la dinastía Nomás tú dime qué es lo que te falta, aquí está tu moreno Y él te pone contenta Quiero ver en tu carita Esa linda sonrisa cuando gozas mamacita Cómo lo mueve, cómo lo goza 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 El amor y sensación musical Y échale burro Sabor, sabor En la disco la princesita Conoce una morenita En la disco la princesita Conoce una morenita Le dije bailas conmigo Porque era la más bonita Le dije bailas conmigo Porque era la más bonita Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Y el Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Y el Alacán la va a sonar Toda la muchacha salen a bailar Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Y el Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Y el Alacán la va a sonar Toda la muchacha salen a bailar Y los timbales Brony Quiebrala, quiebrala En la disco la princesita Conoce una morenita En la disco la princesita Conoce una morenita Le dije bailas conmigo Porque era la más bonita Le dije bailas conmigo Porque era la más bonita Conoce una morenita Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba Y el Miguel le grita abajo Toda la muchacha manos abajo Y el Alacán la va a sonar Toda la muchacha salen a bailar Y el peligro le grita arriba Toda la muchacha manos arriba DJ Miguel le grita abajo, todas las muchachas manos abajo Y ella la gran la va a sonar, todas las muchachas salen a bailar DJ peligro le grita arriba, DJ Miguel le grita abajo Y ella la gran la va a sonar, todas las muchachas salen a bailar DJ peligro le grita arriba, DJ Miguel le grita abajo Y ella la gran la va a sonar, todas las muchachas salen a bailar Y mi negra no me pidas que deje de tomar Pues tú ya sabes que a mí me gusta fistear Y mi negra no me pidas que deje de tomar Pues tú ya sabes que a mí me gusta fistear Ya estoy cansado, dime si ya te vas Tú así me conociste y yo no voy a cambiar Ya estoy cansado, dime si ya te vas Tú así me conociste y yo no voy a cambiar ¿A dónde vas? ¿Quién estás? ¿Ya quieres bajar? No me dejas usar el WhatsApp y me revisas el celular Tóxica, tengo una novia tóxica 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 Y este es Lidro Voy a hacer Guajajaja No puedo tener amigas Pues siempre estar pendiente Si me quiero gritarle Cuenta toda la gente No puedo tener amigas Pues siempre estar pendiente Si me quiero gritarle Cuenta toda la gente No deje de tomar Y sola se va a quedar Es por eso Que ya dicen Que yo no me voy a casar No deje de tomar Y sola se va a quedar Es por eso Que ya dicen Que yo no me voy a casar ¿A dónde vas? ¿Quién estás? ¿Ya quieres tratar? No me dejas Pulsar el Whatsapp Y me revisas el celular Tó, 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 tóxica Tengo una novia tóxica Tó, 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 tóxica Tengo una novia tóxica Tó, 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 tóxica Tengo una novia tóxica Tó, 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 tóxica Tengo una novia tóxica Es un baile muy arretro que tú vas a disfrutar En tu casa fue la disco Tú lo tienes que bailar Entiendo tu cuerpecito, tus caderas y el compás Tramaro, te trajo el ritmo y tú tienes que bailar La matraca, traca, traca, la matraca, traca Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Para toda esta banda que le gusta cotorrea Ha llegado este ritmo que los va a sudar Vamos todos a la pista, el ambiente al levantar Camarón, te trajo el ritmo y tú tienes que bailar La matraca, traca, traca, la matraca, traca, trac Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Tremendo tú, tremendo tú, tremendo cuerpo de mi prima Y tiene un co, y tiene un co, y tiene un corazón sincero Le gusta la ver, le gusta la ver Le gusta la verdura fresca Va a mantener, va a mantener, va a mantener su cuerpo en línea Como me gusta, como me gusta, ay como me gusta mi prima Y como dice, y como dice que el primo o la prima se le arrima Confesaré, confesaré, confesaré cuanto la quiero Mío será, mío será su corazón sincero Pero que te, pero que te Pero que tentación mi prima La quiero acá, la quiero acá La quiero cada día más La pondré cuá, la pondré cuá La pondré cuá, no marca de oro Y con mi pin, y con mi pin Con mi pincel la pintaría Como me gusta, como me gusta Ay, como me gusta mi prima Y como dice, y como dice Que al primo la prima se le rima Confesaré, confesaré Confesaré cuanto la quiero Mío será, mío será Su corazón sincero Oye, CJ, vinceala Arrucho Arrucho Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Como me gusta, como me gusta Ay, como me gusta mi prima Y como dice, y como dice Que al primo la prima se le rima Confesaré, confesaré Confesaré cuanto la quiero Mío será, mío será Su corazón sincero Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Es cubido papá Y el pum 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 El pum 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 Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Es cubido papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y el saludo va Para la gente que radica Allá en Carolina del Norte Y Carolina del Sur Y eso es la sabrosura de la estancia Oaxaca Eres el maestro y podio y su sensación musical Bombo, sequi, bombo, sequi, bombo, sequi, bombo 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 Y saludamos a Diteg, Elidio y sus sonidos, sabanera, huepajea Bumbo, seki, bumbo, seki, bumbo, seki, bumbo Bumbo, seki, bumbo, seki, bumbo Música Dame un pasito Dame un pasito así Pasito bonito así Dame un pasito así Un pasito bonito así Dame un pasito así Un pasito bonito así Dame un pasito Un pasito así Un pasito así Un pasito saltando en un pie En un pie En un pie Dame, dame el pasito así Dame un pasito Un pasito como si anduviéramos bien marihuanos Dame un pasito así Dame un pasito así Música Ahora pregunto yo de mi patio Este ritmo trae sabor, gole, canto mi morenita Mi gancho bonita le tiro flow Y yo soy un pasito así Y yo soy así Así nací Soy como soy Tirando flow Yo vivo cantando y me estoy gozando Y mejor tuve sigue sonando Y que suena la guacharaca Y que suena la percusión Y que suena la batería En la cordeón Mario Magallón Y que suena el ritmo del bar Magicarra tirando ro Ya tengo una doble M Antes no soy el Calmagallón Ey, 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 mi tata Y ese movimiento de cadera Soy el negro de la costa de tierra blanca Y yo vengo a cantarle, le canto a mi gente Y le pongo sabor Siento en mi costa Sí señor Soy la doble M Soy lo que estoy Yo soy así Real, original Pa' mi gente Yo sigo cantando Y mejor tuve sigue sonando Y que suena la guacharaca Y que suena la percusión Y que suena la batería En la cordeón Mario Magallón Y que suena el ritmo del bar La guitarra tirando ro Ya tengo una doble M Antes no soy el Calmagallón Música 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 Y venga mi gente Seguimos bailando Con el sello Costeño Música 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 Música